Bienvenidos, esto es Flash Innovación. Tecnologías y tendencias en el sector construcción. China sigue sorprendiendo con su desarrollo arquitectónico. En esta oportunidad presenta la construcción de un hotel de lujo en lo que era una cantera abandonada de 88 metros de profundidad cerca de la ciudad de Shanghái. El hotel cuenta con 337 habitaciones y es descrito por sus diseñadores como la antítesis de los rascacielos. Emplazado en esta antigua cantera, el edificio desciende 16 pisos por debajo del nivel del suelo. Estructurado en acero, el edificio de 62.171 metros cuadrados está unido a un acantilado en uno de los laterales de la cantera, la cual ha sido excavada por el agua que conforma el lago interior. La ubicación única del proyecto, combinada con el desafío estructural de crear un edificio alto que se adjunta al suelo en ambos extremos, junto con muchos otros problemas técnicos y operacionales, hizo que el hotel haya tardado 12 años en ser diseñado y construido. Una de las complejidades se relacionó con el bombeo del hormigón en estos casi 90 metros de profundidad, por lo que se emplearon nuevos métodos de bombeo y remezcla. En total se usaron cerca de 60.000 metros cúbicos de hormigón. Esto fue Flash Innovación. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web www.cdt.cl y estar atentos a todos los informes de innovación que CDT tiene para ti. No olvides, quédate, infórmate y capacítate en casa junto a la CDT. Hasta pronto.